muy buenas noches para todos nuestros seguidores de esta página jbg producciones gachalá eventos del guavio en esta noche continuamos también saludando a todas las personas que se inician a conectar y quienes han compartido nuestras imágenes y nuestros vídeos en ese momento damos el agradecimiento a don omar león en cafetería central donde estamos en esta noche haciendo esta transmisión importante donde vamos a dar a conocer pues cada uno de los productos que se ofrecen acá en este lugar así sé que invitamos a todos ustedes para qué para que continúen acá en esta transmisión importante en este día jueves bueno rápidamente por acá hacemos el llamado nomar león quien nos está acompañando acá dueño de propietario de este establecimiento comercial ubicado acá en el municipio de gachala en la calle principal entonces hacemos por acá rápidamente el cambio para nomar muy buenas noches don omar buenas noches mi querida clientela y gachala yo se levantó les y muchas gracias por todas sus atenciones a todos y en especial les quiero hacer mucha invitación a mi negocio para tengo para ofrecerles vino champaña cervezas y toda clase de licores nacionales extranjeros y también toda toda clase de bebidas dulcería chocolatinería y todo lo que está para fechas motivos especiales para que ya casi el morir la amistad para las navidades y para mucho más y si yo deseándoles que que dios y todos los amparos lo favorezcan de todo mal y peligro gracias bueno nomar agradecimiento a usted pues también por dejarnos llegar por acá su establecimiento comercial y poder dar a conocer pues todo lo que tiene que ver para la comunidad de gachala pues aquí vemos este lugar donde observamos las mesas quienes deseen venir a tomarse una póker tenemos diferentes productos no en cerveza entonces ya en contado minuticos estaremos dando a conocer qué cerveza se venden acá don omar nos va a decir que cervezas tiene acá y pues acompañada de buena música porque tiene servicio de internet tenemos también por acá una pantalla en la cual pues también podemos ver vídeos musicales ahí tenemos este televisor plasma para que usted también pueda divertirse y pues pasarla muy bien muy bien con todos estos temas musicales en vivo ahí la música de vídeos musicales entonces hacemos por acá esta pasada donde podemos ubicar este lugar que está ubicado acá en pleno centro del municipio de gachala rápidamente vamos a dar por acá si don omar me colabora por acá en esta parte y nos va diciendo vamos observando el congelador donde tenemos todo el producto ya le pasó el micrófono para cada uno mar para que su merced directamente pues nos diga qué cervezas tiene por acá para ofrecerle a toda su distinguida clientela muy buenas siguiendo con ustedes pues yo les tengo para ofrecerles cerveza michelada ese es importada lo mismo la veces nacional la henniker 0 ese es importada y la tac tecaten la club colombia dorada club colombia roja y club colombia negra también por ejemplo el esposo la andina costeña águila póker póker malta la andina de millonarios la élite cerveza sol cerveza leona y cerveza corona grande y pequeña diferentes también en las enlatadas tenemos la wiser la bbc en tenemos águila 0 águila lata águila águila lata la y y de muchas variedades más con por ejemplo también vinos vinos nacionales chilenos argentinos argentinos pino seco vino tinto vino dulces champañas y diversas y diversas marcas whisky tequilas rones rones de bacardi ron medellín ron santa fe ron viejo de caldas el famoso tequila la piña colada nacional y nacional extranjera y todo lo que se trate de dulcería chocotelería y demás surtido como gaseosas bebidas energizantes también los enlatados está el famoso cristal el famoso tapa roja el famoso volante amarillo el antioqueño y de sus debidas marcas y así todo por todo y muchas bebidas más gracias bueno nomar es es un variado surtido que tenemos acá en cafetería central ya sabe que ustedes pueden visitar acá en en calle principal de nuestro municipio de gachalá frente acá a hotel farallones ahí frente al negocio de zarita linares ahí estamos ubicados para que ustedes puedan llegar y puedan deleitar de todos esos productos que tiene don omar león acá en cafetería central tenemos por acá también todo lo relacionado con dulcería don omar tenemos productos de paquete estoy viendo por acá los trululú las gomas mire todo lo que se refiere a dulcería también lo tenemos por acá los productos de paquete como son papas chitos de todito maicitos paquetes grande familiar y tenemos también por acá todo lo relacionado con los enlatados que usted ya nos había comentado que también se ofrecía acá en cafetería central es una infinidad de productos los cuales usted puede encontrar acá don omar contémosle a todos los seguidores qué horario maneja usted por acá en su establecimiento comercial y en qué momento si de pronto necesitan algún pedido lo pueden hacer a qué número muy buenas cómo le van a no pues yo aquí la atención es casi las 24 horas por ejemplo abro 6 de la mañana cierro 10 11 de la noche y por un caso de por un caso pues ahí está mi número lo que es este el 3 15 6 93 32 85 y lo atiendo pues a cualquier momento ahí puerta a puerta o timbre o el timbre o por por whatsapp o así así por el mismo estilo bueno nomar muchísimas gracias puesto esta información que traemos para nuestros seguidores de esta página jbg producciones gachala eventos del guavio siempre brindando a todos ustedes esta información y apoyando el comercio también pues es la oportunidad para que ustedes también se vinculen si necesitan que lleguemos a su negocio y le hagamos publicidad con mucho gusto se pueden comunicar a nuestro número 3 20 4 0 3 37 36 ahí está para que usted nos contacte y nos pueda decir si podemos ahí estar en su establecimiento comercial y poder brindar esa oportunidad para que usted ofrezca sus diferentes productos y tiene algo a la venta también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales don Omar ya para la parte final agradeciéndole pues a usted por darnos la oportunidad de estar acá en su establecimiento e invitando ya último momento pues a las personas que deseen también hacer adquisición de estos diferentes tragos finos y también pues algunos a bajo costo porque hay bastantes que son finos y algunos de a bajo costo entonces invitarlos pues para que si necesitan alguna en alguna reunión familiar pues puedan contactar con contactarse con usted entonces para que nos regale su número celular y se puedan contactar para que puedan hacer llegar este producto a su familia mi número es el 3 15 6 93 32 85 y puede que es el que tengo ahí mientras estaré informando sobre otras líneas de comunicación gracias bueno gracias a usted Omar muy amable estamos hoy desde cafetería central y brindando esa oportunidad a don Omar León para que pueda ofrecer sus productos a todos los gachalunes y pues a la región del Guavio personas que deseen visitarlo acá con mucho gusto pueden venir de lunes a domingo horario extendido no ahí están durante todo el día hasta las 10 me dice 10 de la noche entonces pues para que ustedes se acerquen acá estamos en el camellón del comercio acá en pleno centro del municipio de Gachala don Omar muchísimas gracias deseándole una buena noche y felices ventas bueno muchas gracias por todo y les deseo que tengan muy buena tarde y muchas felicidades para todos y aquí con el gusto de atenderlos todas las 24 horas gracias felicidades bueno Omar muchas gracias a usted y a toda su familia pues que en el día de hoy han querido que transmitamos desde su establecimiento a ustedes nuestros seguidores también les agradecemos infinitamente y los invitamos para que compartan estos videos que a diario estamos haciendo en directo desde el comercio una buena noche para todos Dios me los bendiga gracias gracias